Conexión con el Arcángel Zadkiel, activa de manera automática su código sagrado y conviértete en un canal de energía violeta, activándose en ti la transmutación y permitiendo el cambio que necesitas vivir. Escucha el mensaje del Arcángel Zadkiel, sanación, la sanación es la acción de sanar. La acción de sanar es la acción de conectar con tu esencia misma, con la divinidad que eres. En el momento que no atiendes a otra cosa que sea a tu divinidad y a tu esencia, la sanación se hará presente. Tu ser está totalmente sano porque tu ser es totalmente divino. Conecta con ese recuerdo de divinidad, de amor infinito y sanarás. La sanación es la acción de confiar, de agradecer. de tener infinita fe y esperanza. Te anuncio el milagro que pedías y necesitabas. Si puedes creer que estás sano, que estás sana, la sanación se hará presente en todos tus espacios, en todos tus tiempos, en todos tus patrones, en todas tus células, en todos tus programas, en todas tus memorias. Estás hecho. Confía y agradece. Los ángeles te rodean y te acompañan en este milagro. Te abrazo en mi corazón. Te bendigo. Te bendigo.